Bueno, bueno, estamos otra vez aquí en un capítulo más de Conoce Más de Mí. Y bueno, vamos a ver qué preguntas recibí para este episodio. A ver, dice, ¿cómo fue que elegiste dedicarte al medio? ¡Oh! Bueno, queridas amigas, les cuento. Yo no elegí dedicarme a este medio. Quiero que sepan, yo un día no es que empecé a soñar, a ser modelo, presentadora, actriz, y soñaba estar en la pantalla grande, en la pantalla chica, en el teatro, y ser una gran artista y que me aplaudieran. No. No, no y no. Yo primero, mi cabeza nunca estuvo en ser una celebridad. Jamás era consciente de que el pelo rubio, la estatura, la delgadez, la piel blanca, los ojos azules, podrían ser algo que me podría hacer diferente y que yo podía estar allí en la pantalla. No, nunca. Nunca fui consciente de eso. Es más, pensaba que yo no era un prototipo de persona a la cual la gente le podría llamar la atención. De hecho, era muy tímida y todo. Realmente fue, yo siempre lo he dicho de hoy día, hoy día, como Sara Mintz en mis pláticas, siempre digo que Hashem decidió que yo fuera eso. Hashem decidió que yo estuviera en el mundo artístico. Hashem decidió que yo hiciera telenovelas y que yo estuviera en la industria de la televisión y todo ese rollo. Es que no hay de otra, no eran mis deseos. Hashem eligió por mí, primero que todo. Y cuando ya estaba metida ahí, que para mí era como estar en el lugar equivocado y que cuando empecé a tomarlo en serio, sufrí mucho, sufrí muchísimo porque me costaba, me costaba mucho poder mostrar lo que no era. Poder darle valor a los atributos físicos a los cuales yo no les daba valor. Entonces sí fue un proceso muy difícil para mí. Hasta cuando entendí, yo dije, ajá, para algo. Mi mamá me enseñó las cosas, que no hay casualidad y que si uno está donde tiene que estar es porque Dios decidió y dele a mi hijita y aprenda. Y en eso me dediqué y dije, ¿sabes qué? Ya no la voy a luchar más. O sea, ya estoy aquí, vámonos con toda. Aprender cómo es el asunto. Pero nunca soñé nada de esto. Nunca estuvo en mis ideales de niña ni de adolescente, de imaginarme lo que iba a ser mi vida. No, nunca fue mi sueño. Yo creo que nunca lo he expresado de esa manera, nunca lo había dicho así tan abiertamente. Yo nunca en mi vida soñé ser actriz, ni ser modelo, ni ser presentadora. Nunca estuvo en mi mente. ¿Qué me hizo abrir la puerta y estar allí? ¿Simplemente ser yo? Y ponerle encanto a los ojos al señor Yesurum, que me vio en Barranquilla, en una calle, esperando el bus. Ay, cómo se llamaba Jesús Yesurum, Yesurum. Ay, no. Bueno, sé que es el hermano, la diva. Y él se acercó y dijo que yo era perfecta para un video musical. En ese entonces el grupo se llamaba Bananas. Cuando te conocí, no pude imaginar lo especial que eres tú en tu forma de ser. Con el tiempo te amo y te amo con loca pasión. Y él dijo que él estaba buscando una mujer caucásica, que realmente eso era lo que él quería. Una mujer rubia, de ojos azules, blanca, que pareciera una muñeca. Entonces, eso fue el momento que a mí me tocaron a la puerta. Y fue muy extraño porque, de hecho, como yo siempre, todo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, no sé qué, le dije, no, mira, está el teléfono de la casa, porque antes no había celulares ni nada, no había WhatsApp ni nada. Habla a la casa, llama a mi mamá y pregúntale. Y si ella dice que sí, pues yo lo hago, como siempre, haciendo caso. Y efectivamente el señor se apareció en mi casa, le contó a mi mamá, a mi papá, mis hermanos intervinieron. Y mi mamá dijo que sí, ella lo vio bien. Dijo, bueno, mientras estén los gemelos ahí, mis gemelos son mis hermanos. Y que ella estuviera también como involucrada, vigilando que la cosa estuviera bien, luz verde. Y yo como niñita, tal cual, haz así, haz así, haz así. Yo no tenía ni idea de interpretar una emoción. Además que uno en un video no habla, obviamente, pero uno hace el cuerpo, o sea, toda la expresión corporal está, si te enojas, si te frustras, si estás todo, ¿no? Como el acting. Y cuando nosotros vimos el resultado de eso, cuando digo nosotros, es que mis hermanos y yo vimos todo eso, dijimos, guau, espérate, ¿qué hay aquí? Pero yo para ese momento todavía no me creía nada. O sea, como que no sé, como cuando te dicen, niña, agarra este celular y haz así y ya déjalo ahí a un lado. Eso fue como algo pasajero, no fue como la oportunidad que estaba esperando. Y así sucesivamente fueron pasando también oportunidades, porque realmente son oportunidades que se van abriendo y que uno las va agarrando, pero es que es muy raro porque yo no las fui agarrando como la oportunidad que yo estaba esperando, sino que apareció, niña, cógela, hazla, y sigue tu vida. Y cuando aparecía otra, niña, agárrala, hazlo y va. Pero no eran ladrillo tras ladillo que yo intencionalmente estaba construyendo para irme a una carrera ambiciosa y que porque ya le tenía el punto a dónde llegar. No, no, y eso que yo no era, yo tenía ahí, ¿qué sería? Por ahí, ¿qué? Yo ya estaba grandecita, yo ponle tú que yo estaba en los 18, sería. 17, por ahí, yo creo que tenía como 17 años. Claro que, si no estoy mal, eso fue con la parte televisiva y la cosa, pero yo había tenido una experiencia de haber estado en el colegio, justo terminando el colegio, que también, por pura casualidad, resulté metida en un concurso de modelaje. Y yo no sabía, porque a mí cuando me dicen, ven, vete y preséntate donde Alfredo Alcalá, mi madre Alcalá, él sabe por qué le digo así, también fue como, camina, tú sabes modelar. Y yo, no, yo no sé qué es eso. Niña, camina. Yo caminé normal, o sea, yo no tenía ni idea que se podían poner los brazos aquí, que se podía hacer así, nada de esas cosas, ¿verdad? O sea, yo era de barranquilla, o sea, explíquenme eso, yo nunca había imaginado, o sea, la televisión para uno era entretenimiento, no era una puerta abierta para los sueños, ni para verme yo reflejada ahí. Los concursos, Colombia es un país de reinas, los reinados era guau, pero tampoco para mí era visualizarme en ellos, ni como modelo, ni los comerciales, ni las revistas, que yo me acuerdo que uno veía esas modelos. Es más, yo tenía una compañera de trabajo que me decía, ay, ¿tú te pareces a esta modelo en las revistas? ¿Tú por qué no haces lo mismo que hace ellas? Y yo, ¿qué? Ay, sí, tú podrías hacer así como hacen ellas, así. ¿No? A mí me derreía porque yo, yo cuando tenía una revista en mis manos, yo cuando me ponía a ver esas modelos, esas personas serán de verdad, verdad, serán de carne y hueso. O sea, yo no podía imaginarme que la gente que yo veía en televisión, en las revistas, en los comerciales, era gente de verdad, de verdad, verdad. O sea, yo estaba en otro mundo, y yo pensaba que esa gente era otro mundo, o sea, y que no era mi mundo, y que yo no, ni siquiera, es que no tenía ni siquiera la inquietud. Por más que la gente dijera, ay, tan bonita la niña de Eva, ay, parecía una muñequita, parecía una modelo, parecía una reina, siempre decían que parecía yo gringa, que yo parecía gringa, que yo parecía polaca, siempre era o gringa o polaca. Yo no sé por qué a mí siempre me dijeron que yo era polaca o gringa. Y siempre veían esos atributos físicos, porque no podía nadie decir que mi personalidad podría llegar a ser favorable para un artista. Por ejemplo, cuando tú ves esos peladitos chiquitigos, ya que bailan así como Shakira, y actúan en el colegio y todo, tú me dices, esta peladita va a ser actriz, mira, esa peladita va a ser modelo, mira, esa peladita va a ser reina. De mí no podían decir nada en lo absoluto, porque yo no era una persona que tuviese una personalidad arrolladora ni nada así, por más que yo, o sea, barranquillera, ¿sabes cómo somos las barranquilleras? Expresivas, sin miedo, sin nada, pero yo era tímida, callada, recochera de repente, como desaliñada siempre, con los pelos, mis pelos eran así de largos y todas así como, no sé, como de guarambilá, como no sé. Cero estética. Esa era cuestión de mi mamá, que ella muñequeaba conmigo, pero yo no tenía esas cosas, ¿me entiendes? Entonces era imposible pensar que en mi mente se estaba gestando una posibilidad de elegir el mundo del entretenimiento. y eso no ocurría en mi cabeza, para nada. Yo tenía una vida básica, simple, normal, no sé, como cualquier ser humano que, no sé, piensa en las cosas básicas de la vida, no maquinando ni tejiendo una vida artística. Entonces, así como se atravesó ese concurso modelo look of the year, porque era modelo look barranquilla, que yo a mitad de concurso descubro que estoy en un concurso. De igual manera, el haber hecho un video musical de bananas, tampoco me podría imaginar que estaba encaminando los pequeños pininos para una carrera y un camino y un proyectarme a ser una celebridad, una actriz, modelo profesional, presentadora, o sea, nada de esas cosas yo era consciente que yo podía estar construyendo en ese momento algo como eso. Entonces yo creo que definitivamente Dios eligió la ruta por la que yo tenía que andar y yo tendría que andar para poder llegar a donde estoy ahorita. Así que bueno, en otro, no quiero extenderme esta respuesta, pero realmente esa sería la respuesta para esta pregunta de ¿cómo fui que elegí? No hubo un cómo para elegir, porque yo no elegí. Realmente fui la que decidió seguir las señales que Dios había puesto para mí para poder a mitad de camino ser consciente que había una carrera en la cual habría que elegirla como parte de mi vida, porque este vehículo me iba a llevar realmente al verdadero propósito de mi vida. Pero eso fue simplemente un vehículo que me transportó para acá. yo creo que por ello hoy día no extraño esa vida porque realmente no fue mi vida de elegir, fue un vehículo realmente y agradecida cien por mi, cien por mi, cien por mi, pero fíjate cómo son las cosas. La gente puede pensar que soñé con ser eso, lo que fui y me gustó porque también fue muy sacrificada, muy trabajada, no sé, pero bueno, me está gustando, me está gustando esta sesión de Conoce más de mí. Así que si tú quieres conocer más de mí, pues mándame tu pregunta y la voy a contestar. Bueno, todo lo bueno, bye.